En Cochabamba, voluntarios del SAR Bolivia informaron que recibieron la denuncia de la desaparición de un bombero la noche del sábado y después de realizar un rastrillaje en toda la zona a las 7 de la mañana del domingo, lo encontraron y estaba entre piedras y arbustos quemados. Jorge Hinojosa Vega fue encontrado sin vida y quemado en las faldas del cerro de Villa Ánimas de Sacaba. El grupo de descates SAR Bolivia son quienes realizaron el trabajo de búsqueda. De acuerdo al informe, lo hallaron aproximadamente a las 7 de la mañana de este domingo. Se procedió con una patrulla a una búsqueda inicial, marcar los puntos donde se había perdido el contacto y esta mañana cuando estaba saliendo nuestra patrulla, los familiares nos indicaron que ya se lo había encontrado y junto con la autorización en realidad de la FELICS de Sacaba, se ha procedido a la recuperación del cuerpo. De acuerdo al informe, Jorge Hinojosa Vega, de 22 años, y su padre, la tarde del pasado sábado acudieron al lugar para ayudar a sofocar el incendio forestal. Cuando se encontraban en las faldas del cerro, el viento hizo que cambie el curso del fuego, llegando a separarlos. Lo último que se conoce es que Jorge Hinojosa fue visto tratando de escapar de las llamas y por el intenso humo desapareció. Bueno, lo que los familiares informan es que el viento cambió, aparecieron llamas de un lugar que no habían llamas y se han separado. El que estaba con el fallecido fue para un lado y la víctima fue para otro lado y ahí se separaron. Entonces no se sabe mucho más. Se tenía la esperanza de encontrarlo con vida, pero continuando con las tareas de búsqueda del joven desaparecido, sus familiares lograron dar con su cuerpo y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen procedieron al levantamiento legal y lo trasladaron al IDF de la Fiscalía para que se haga su autopsia correspondiente. Las circunstancias en las que se lo ha encontrado han sido que estaba con quemaduras casi en todo el cuerpo. Familiares de Jorge Hinojosa, muy consternados y dolidos por lo sucedido, manifestaron que él perdió la vida cuando fue de manera voluntaria a ayudar a sofocar el incendio forestal registrado en las faldas del cerro de la zona de Villa Ánimas.